Ok No Uy, se ve serio el tipo Se ve serio el tipo Ay, cabrón Ay, hijo de... Ay, cabrón Oye Me gusta el standstill Le mete, le mete, le mete ¡Corre, le quitó la...! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es, hijo de puta! ¡Eso es! Ah, se quedó atrapado, se quedó atrapado, se quedó atrapado ¡Ah, no te vas a curar! Ahí está, cabrón Y así es como tú juegas Dark Souls Online Con el PvP Cayéndole encima a la gente Bien tramposamente Ay, puñeta, qué susto No me esperaba a este cabrón ahí No me lo esperaba Ok Venga, Ricky Es que ya Ya vamos por el... Venga, vamos por el boss Ya se acaba esta parte Tururururul Ya que tú estés ahí Ya tú estás ahí Cielo la madre Ahí está mi amigo esperándome, esperándome muy, muy, muy pacientemente, porque es bien tú sabes eso, cuidado, ok, esto está muy lindo aquí, esto está bechado, carajo tengo que hacer, no tengo que hacer, ay, ay coño, se activó, se activó, se activó, se activó, se activó, qué cosa fea, se activó la cosa fea esta, gran bosque putrido, ok, no veo un bosque, yo solamente veo un odio árbol, ay, dale, ah, dale a los huevos, dale a los huevos, dale a los huevos, puñeta, ay, hay que darle a los huevos, mira, aquí esa es la debilidad, el puñeta, pero coño, sigue andando en la puta madre, está tirando huevos de arriba, tirando huevos, huevos venenosos, uh, les exploté los huevos, quema, ahora quema, tengo que darle, estos enemigos me parecen muy Zelda, whoops, ok, yeee, ah, puñe, ok, 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 brah, ok, brah, vamos a seguir, mira, sacó nuevos huevos, tiene nuevos huevos, vamos a seguir dándole en los huevos, ok, ay cabrón, corre, 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 ah, mierda, cuántos huevos va a sacar, cuántos huevos, a cuántos huevos le tengo que dar, dale los huevos duro, dale los huevos duro, ok, ahora tiene, tiene, cabrón, tiene huevos hasta en los nudos, ah, 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 dónde está Ricky, ok, mira a ver si tiene huevos en la espalda, busca darle los, ah, ay cabrón, me va a matar, ah, mira, lo que le falta es un fucking pixel, a qué carajo le tenemos que dar, mira, tiene un huevo en el tobillo, dale en el huevo del tobillo, puñeta, mira, tienes que darle al huevo del tobillo, al huevo del tobillo, dale, ahí, ahí, se murió, se murió, se murió, le explotamos los huevos, ahora sí, eso es un secreto en la vida, tú quieres ganar, tienes que explotar huevos, di adiós Ricky, di adiós, well, yeah, bueno vamos a estar haciendo más videos de Dark Souls, así que estén pendientes, nos vemos en la próxima, chao.